Después de aquella vez fue ella la que sufrió Fue como un cáncer terminal Esto se ramificó, esto me encandiló Como las luces de neón Usé instrumentos varios para evitar aquel dolor en esta época Ya no queda ni un color, todo es blanco y negro No entrocedimos en el tiempo, el cuerpo vale nada Es como el frío del viento, corazones marchitos Sin valores, vuelas cremento La furia que te inunda diario y yo atento a esto Trato y cierro tu herida y como hombre lloro por esto Niños, alegrías, poesías, tu lunático Versos, callejeros, energías Veo pentágonos, miradas, fantasías Tus sonrisas, la que más amo Y yo pulverice mi interior No quiero que viva lo mismo como el zorro al cazador Hambre de titanes, necesito salvar al resto De lo que viene moriremos En el desierto de sed, de rabia, de risa o por salvia Perdimos el control, nuestro cerebro explotó El ángel que escogieron solo nos desvinculó Quieren que hable de el mundo, maravillas, millonarios y modillas Lo que la bestia pida, gritos por eso lo sacrifico Yo, marchite este corazón Piden que cante de ballestas de colores Seis y nueve sin opciones No caímos tan bajo, traigo viejas ambiciones Lo que necesitamos siempre es amor por montones Si estuviéramos en el final de los días Yo no suplicaría, simplemente observaría El castigo aceptaría, una vez más lloraría Esta vez como una cría, por tanta habladuría Por meternos porquería, por matar con alevosía Por desear la mercancía, porque los viejos sabios Por mostrar tanta rebeldía De todo lo que dijimos saber, nada sabía El individuo se esconde y vive en una falsa biblia Aunque no existe libro que te dé el equilibrio Creencias son variadas, geometrías sagradas Entiendo casi todo y también entiendo nada No soy un religioso, no soy alma encadenada Si este todo se acaba, no me fui sin saber nada Y estaré en armonía Una vida corta es poco, eso no importa, está escrita Fuimos los kamikazes de esta era maldita Fuimos la profecía de lo que tanto decían Seres muy amigables que en su interior odio tenían Creían en lo que creían y en verdad nada sabían Nada sabían Ni de amor Ni de gente Ni de razas Ni de sexo Nada entendían Nada querían Querían ser grandes Pero no fuimos nada Porque no cuidamos Lo que en verdad teníamos Lo que en verdad teníamos Lo que en verdad teníamos Bu Gracias por ver el video